Soy David Kott, presentador de Memorias Hispánicas y en este episodio ampliamos lo visto en el episodio de cómo veían los europeos a los japoneses de la edad moderna con las impresiones detalladas y de primera mano de mercaderes y religiosos del sur de Europa sobre Japón y los japoneses. Memorias Hispánicas En el episodio anterior de la serie de episodios que hago sobre Japón y España hablé de forma resumida de cómo los europeos de España, Italia y Portugal percibieron a los japoneses de los siglos XVI y XVII, con sus cosas buenas, regulares y malas. En este episodio vamos a ver, pues, eso mismo, pero, digamos, esto es el pack de expansión, ¿no?, de ese episodio, porque vamos a ver los testimonios detallados y citando bastante las propias palabras de mercaderes jesuitas y franciscanos que pasaron por este Japón feudal aún abierto al mundo exterior antes de cerrarse durante unos siglos. De los mercaderes no tenemos tantas informaciones como de los religiosos, porque normalmente no residían en Japón, o al menos no lo hacían por largos periodos de tiempo, y porque eran hombres de negocios, al fin y al cabo, no eran antropólogos o etnógrafos que venían ahí a escribir libros sobre los países que visitaban. Aún así, sí tenemos algunas visiones de comerciantes muy interesantes y que ayudan a contrastar las opiniones de los jesuitas. Uno de los primeros informes sobre Japón data de antes de la llegada de los jesuitas a Japón, cuando el explorador Álvaro García de Escalante, de la expedición de Ruy López de Villalobos a Filipinas, escribió esto en base al relato del gallego Pero Diez, que había estado en Japón. Cita Es tierra muy fría, y por la costa los pueblos que vieron son pequeños, y en cada isla hay un señor, y el rey de todos no supo decir dónde residía. La gente de estas islas es bien dispuesta, blanca y barbada. No tienen hierba como en el archipiélago de las Filipinas. Pelean con varas, que en las puntas tienen puestos clavos agudos. No tienen espadas ni lanzas. Leen y escriben como los chinos, y en la lengua aparecen alemanes. Las mujeres son en gran manera muy blancas y hermosas. Andan en cabello, vestidas a manera de castellanas, de paño o seda conforme a su estado. Las casas son de piedra y tapia, por dentro encaladas los tejados de teja a nuestro modo, con altos y ventanas y corredores. Tienen todos los bastimentos, ganados y frutas que en la tierra firme. Hay mucho azúcar. Tienen halcones y azores con que cazan. No comen vaca. Es tierra de muchas frutas, en especial de melones. Son islas de mucha pesquería. La riqueza que tienen es plata, la cual tienen en barretas pequeñas. Fin de la cita. Hay muchos errores obvios, como que no posían espadas y lanzas, o apreciaciones raras, cuanto menos como que el japonés sonaba como el alemán. Pero hay observaciones correctas e interesantes de un periodo tan temprano. El informe del explorador y comerciante portugués Jorge Álvarez es aún más interesante, por venir de un observador mejor formado que Pero Díaz, la fuente de García de Escalante. Jorge Álvarez solo estuvo por la costa y sus testimonios se basan en lo que vio en una aldea portuaria del dominio de Satsuma, del clan Shimazu, en la isla de Kyushu. El portugués observó que los japoneses explotaban cada palmo de tierra todo el año, incluso los montes. Y sí, en noviembre sembraban trigo, cebada y rábanos, en marzo maíz, alubias y melones, y en julio pues arroz, ñame, ajo y cebolla. Es decir, en esta gran productividad agrícola, ayudada por el estiércol de caballo, estaba el secreto de la explosión demoráfica de Japón. En el país del sol naciente abundaban frutos, vegetales y flores que no se encontraban en Portugal, mientras que era notoria la escasez de animales tales como vacas, bueyes, cerdos, cabras, ovejas y pollos. Correctamente decía que algunos practicaban la cetrería, la caza con halcones, y que cazaban todo tipo de pájaros y liebres. Por lo que decían los japoneses con los que habló a través de intérpretes, en esta tierra abundaban los ríos y arroyos con muchos peces, y los japoneses consumían mucho pescado y moluscos. Observó cómo hombres y mujeres se bañaban desnudos en los ríos, el mar y las aguas termales, de un modo desvergonzado que chocaba con la moralidad cristiana. También aprendió de los frecuentes terremotos, la existencia de volcanes activos y los mares tormentosos que encima eran azotados por tifones, según la temporada. Se dio cuenta de la gran formalidad que caracterizaba a las relaciones sociales japonesas y les sorprendió lo orgullosos que eran y su cultura marcial, porque hasta niños de ocho años portaban espadas. Vio que los japoneses se enorgullecían de su rígida disciplina y autocontrol, en contraste con los portugueses que mostraban mucho sus emociones. Álvarez alababa la naturaleza generosa y hospitalaria de los japoneses, que no solo los invitaban a comer, sino que hasta los invitaban a dormir en su habitación con ellos. Tenían mucha curiosidad para aprender sobre la tierra de donde venía el navegante, notó que comían poco y rara vez comían carne, que bebían una infusión que no pudo identificar, pero que era té. También apuntó de manera certera que los japoneses eran monógamos, aunque algunos señores ricos sí podían tener concubinas. Y se mostró horripilado por la sodomía prevalente en Japón, en especial en los templos budistas. Otro mercader que dejó un testimonio interesante sobre su estancia en Japón, en un periodo ya mucho más avanzado, fue el mercader florentino Francesco Carletti, conocido por ser el primero en circunnavegar la tierra por medios privados a finales del siglo XVI. Carletti describió la Nagasaki del 1597 y 1598 como una ciudad poblada casi exclusiva por japoneses cristianos, además de unos pocos residentes portugueses. El florentino elogiaba la perfecta ingeniería y creatividad de la construcción de casas japonesas, su diseño milimétrico, lo limpias que estaban y los bellos biombos que decoraban las casas pudientes niponas. Decía que las costumbres de los japoneses eran tan extrañas como variadas, describió los palillos que utilizaban para comer pescado y concluía que los japoneses hacían todo lo contrario que lo que ellos hacían, entiéndase por ellos como los europeos cristianos. Carletti quedó prendado de las mujeres japonesas, que describió como bastante blancas, con ojos pequeños y pelo y dientes que se teñían de negro, en contraste con el ideal renacentista de mujeres rubias con dientes bien blancos. El italiano también comentó el tráfico de japonesas y el proxenetismo, pues se acercaban hombres ofreciendo vírgenes para comprarlas u otras mujeres para satisfacerles sexualmente el tiempo que desearan. En sus propias palabras, de viajero mercader, Carletti escribió, cita, Y ahora hablemos del comerciante que dejó un testimonio verdaderamente excepcional, Bernardino de Ávila-Girón. Este mercader avilés, pues era un mercader que fue a Manila en la década del 1580, pero se le acusó de cometer un crimen y fue condenado a muerte en el 1594, librándose de la pena capital al huir de Filipinas y empezar a residir en Nagasaki, Japón. Unos años más tarde, pudo regresar a Manila y se pasó años comerciando por Asia hasta su muerte, posiblemente en 1619, en que se deja de saber de él. Los historiadores han especulado sobre si pudo ser descubierto acogiendo misioneros en su casa y ejecutado por ello, así que su fascinante vida pudo terminar de manera trágica. En todo caso, su testimonio es extraordinario porque es el único mercader que escribió un libro tan extenso como su relación del reino del Nipón a que llaman corruptamente Japón. Bernardino vivió momentos clave de la historia japonesa, como la crucifixión de los 26 mártires de Nagasaki, la decadencia del cristianismo en Japón y del sacrificio de numerosos cristianos japoneses después de la expulsión de las órdenes religiosas. Por ello, quedó prácticamente solo como español en Japón. Se encargó de tareas que le corresponderían realmente a clérigos y por su experiencia única fue testigo del heroico martirio de muchos japoneses cristianos, incluso de mujeres que soportaron violaciones, torturas y esclavitud sexual porque no renunciaron a su feo. Todo esto lo menciono no porque vaya a hablar de los martirios aquí, sino para que veáis la importancia de sus observaciones y que si os interesa mucho su perspectiva, os recomiendo leer su libro que podéis descargar de manera gratuita en una edición crítica de Noemí Martín Santo en la web Clásicos Hispánicos. Bernardino caracterizaba al reino de Japón como el más inestable que cualquier otro porque el que hoy es señor feudal, si no le matan, puede ser un criado al día siguiente, pero también de tierras y mujeres muy fértiles y de ahí que estuviera Japón tan poblado. Remarcaba que Japón eran las islas ricas de oro y plata que estuvieron aún buscando unos años atrás desde Nueva España y que creía que era un disparate creer que no era así porque se explotaban muchas minas de oro, plata y otros metales como el cobre, hierro o plomo. De hecho, en esta época, Japón producía un tercio de toda la plata mundial. El mercader español dejó escrito en su relación del reino del Nipón, son los japoneses y debe lo de causar la prosperidad y riqueza de la tierra, aunque sean muy pobres, muy soberbios y arrogantes, furiosos y determinados. Y Dios nos libre de su primer ímpetu, el cual, si se los reprime con valor, pierden fácilmente el brío, pero si no le hallan, en el contrario, todo lo llevan a barrisco. Son muy ingratos, en recibido el beneficio lo olvidan y esperan más. Son los más crueles e inhumanos generalmente que hay, comúnmente codiciosos y ábaros, gente en todas sus acciones tétrica y de poca ley y verdad, muy extremados en todo y gente muy variable. Fin de la cita. Otros europeos ya alertaron de lo crueles que podían ser los japoneses y teniendo en cuenta que había samuráis que mataban a gente solo para probar el filo de su katana, lo habituales que eran los infanticidios o las barbaridades que hicieron contra los coreanos en las invasiones de la década del 1590, es difícil contradecir esta vertiente cruel de los japoneses, por mucho que luego el padre Balignano lo justificase porque tales acciones crueles se producían en guerras o por orden de un superior. Hay muchas referencias en los escritos europeos sobre la forma de vestirse de los japoneses. Avila Girón hablaba de los tentosos y pulcros que eran los japoneses y que no les bastaba la seda que llegaba de China y Manila para hacer sus kimonos de colores muy variados. De sus mujeres decía, cita, las mujeres son albas y comúnmente de buen parecer y muchas muy hermosas y de gentil parecer. Las casadas todas traen los dientes teñidos de negro con una corteza de un árbol. La doncella y viuda no los tiñen. No son zarcas ni rubias, ni se precian de eso. Son de muy buen natural, muy piadosas, de cuán inhumanos son los varones, corteses y de menos vicios que yo he visto. Porque la mujer más infame en Japón cuando mucho sea deshonesta y profana y en parte lo es cuando viuda y muy rica o cuando se dañó desde niña por pobreza o porque la entregó su padre por ser muy pobre o muy gran bellaco o cuando se dejó engañar como sucede de entre nosotros cada hora. Cuando la mujer es de todo punto malísima es cuando da en borracha, lo que no cae nunca en mujeres bajísimas. Esto del beber poco entiéndese en las mujeres. De los hombres todos son afrancesados. En siendo casada la mujer bien pueden fiar de ella porque no las hay más honradas en el mundo ni de más lealtad y la quillerra paga con la cabeza. Fin de la cita. Bernardino se muestra muy complacido de ver cómo podía matar a una mujer casada que se hallase con otro hombre en su casa o a solas porque según él no hacían falta más pruebas para el adulterio. Admiraba lo inteligentes que eran los niños y la disciplina que instauraba el régimen feudal. No tanto la educación que daban los padres por ser demasiado laxos a su parecer. Cita. Los niños son muy lindos y graciosos y de tan grande entendimiento que de 6 y 7 años tienen uso de razón. Pero el que es bueno no tiene que agradecerlo a su padre ni a su madre porque ellos ni los castigan ni doctrinan. Agradezcalo al buen natural que Dios le dio y a la katana del señor que les hace andar derechos aunque sean muy tuertos porque en quebrado la ley ha de morir y no le valdrá ser menor de edad. Fin de la cita. También como mercader se quejaba de lo laxa que era la justicia cristiana de Nagasaki que protegía a su parecer a ladrones mientras que los gobernadores gentiles aplicaban una justicia sin tonterías. Igual que el padre Valegrano decía que los japoneses hacían todo al revés que los españoles. Afirmaba que los pobres eran muy pobres y los ricos muy ricos en el Japón del siglo XVII y que Nagasaki se convirtió en 1615 en refugio para cristianos en época de persecuciones. Pero con tanta nueva población sin sustento había mucha pobreza. Dejando de lado los exploradores y hombres de negocio los europeos que más testimonios dejaron de Japón y que fueron la principal fuente y filtro de información sobre Japón en Europa fueron los misioneros de la Compañía de Jesús. Los jesuitas estaban obligados a escribir informes y cartas regularmente para ver cómo evolucionaban sus actividades. Muchas luego se compilaban y publicaban en Europa como libros. Además los jesuitas tenían una gran formación intelectual y eso les permitía ser unos observadores perspicaces. Al llegar a Japón un muy esperanzado Francisco Javier escribió sobre los primeros japoneses con los que entró en contacto cita La gente que hasta ahora tenemos conversado es la mejor hasta ahora descubierta. Me parece que entre gente infiel no se hallará otra que gane a los japoneses. Es gente de muy buena conversación generalmente buena y no maliciosa. Gente de honra mucho a maravilla. Estiman más la honra que ninguna otra cosa. Es gente pobre en general y la pobreza entre los hidalgos y los que no lo son no la tienen por afrenta. Fin de la cita. Francisco Javier mantuvo la buena impresión de los japoneses como gente inteligente y que respetaban a sus señores aunque no le gustaba su afición excesiva por las armas y la guerra. Todos los europeos fueran misioneros comerciantes o los españoles de Manila coincidieron en ver a los japoneses como muy belicosos. Por ello desde Manila las autoridades coloniales estuvieron muy preocupadas durante bastantes años por una posible invasión japonesa. El valenciano Cosme de Torres expresó de nuevo una buena imagen de los nipones. Cita Estos japoneses están preparados para entender nuestra santa fe más que otras gentes del mundo. Al pensar en sus características los japoneses son discretos se comportan según la razón igual que los españoles o más que los españoles. Tienen muchos deseos de conseguir conocimientos más que otra gente conocida de alcanzar la salvación de sus almas y de servir al creador. Hasta ahora no hay ninguna persona descubierta que muestre esta pasión como ellos. Como sus conversaciones son muy lindas parece que todos ellos crecían en las residencias de grandes señores. Es imposible escribir muchas cortesías suyas a otros. No hablan mal de sus vecinos ni tienen envidia a ninguna persona. No son aficionados al juego. Los japoneses pasan el tiempo ocupados en las artes marciales y son diestros en hacer poesías. La mayoría de los hidalgos se dedican a estos ejercicios. Si fuera a escribir todas sus buenas artes me faltaría tinta y papel antes de carecer de materiales de información. Fin de la cita. Ya en el siglo XVI se introdujo la idea de ver a los japoneses como una especie de blancos honorarios. Alessandro Balignano clasificaba a chinos y japoneses como blancos y los más civilizados y racionales de oriente. Esto contrasta con la mayoría de opiniones negativas sobre las culturas indígenas de América o muchas otras partes de Asia. Un gobernador de Filipinas llegó a expresar que los chinos y japoneses no eran indios sino gente. Es decir, eran humanos a la par que los europeos mientras que ese no era el caso de muchos otros pueblos sometidos por españoles y portugueses. Por eso y por ser los japoneses gentes educadas, alfabetizadas y refinadas se consideraba que Japón era un lugar muy apto para la evangelización católica. Muchos comerciantes se referían despectivamente a los chinos y japoneses como negros y de esta manera consideraban que eran inferiores y esclavizables pero los jesuitas no compartían esta opinión e incluso algunos veían a los japoneses como superiores a los europeos por su facilidad de aprendizaje del rígido código de comportamiento en sociedad. El misionero italiano organtino Net Chief Soldi fue uno de los que más halagos dedicó al pueblo japonés. Cita Los japoneses pertenecen a uno de los pueblos más inteligentes del mundo. Son superiores a nosotros porque respetan la razón con alegría. Si alguien quiere saber qué cosas transmitió nuestro señor a los humanos lo mejor es venir a Japón. Los europeos se ven a sí mismos muy cultivados sin embargo al compararse con los japoneses parecemos muy salvajes. Yo confieso que en realidad todos los días los japoneses me enseñan muchas cosas. Creo que no hay ningún otro pueblo en todo el mundo que tenga tantas habilidades innatas. Fin de la cita. El visitador jesuita Alessandro Balignano describió así a los japoneses. Cita La gente es toda blanca y de mucha policía porque aún plebellos y labradores son gente si bien criados y a maravilla corteses que parecen ser criados en corte y en esto exceden no solamente a las otras gentes de oriente más a los nuestros de Europa. Es gente muy capaz y de buen entendimiento y los niños son muy hábiles para aprender todas nuestras ciencias y disciplinas y decoran y aprenden a leer y escribir en nuestra lengua mucho más fácilmente y en menos tiempo que nuestros niños de Europa. Fin de la cita. Balignano también resaltaba otras cualidades de los nipones como la paciencia, templanza o limpieza. Baltasar Gago destacaba de los japoneses el respeto al honor y el cuidado a los mayores mientras Gaspar Vilela remarcaba su educación, sabiduría y valentía. Todos los primeros jesuitas tenían una imagen muy favorable de los japoneses con pocas críticas aunque cabría preguntarse si realmente sus primeras impresiones eran tan favorables o si no exageraron las cualidades de los japoneses para vender mejor la misión de Europa de Japón en Europa quiero decir y conseguir más recursos para ella. Sin embargo no todos fueron tan indulgentes con los japoneses. El superior de la misión de Japón en la década del 1570 Francisco Cabral empezó su tarea con mucha pasión pero al encontrarse dificultades como el hostigamiento de los monjes budistas el desinterés de algunos japoneses por el cristianismo o las dificultades en aprender japonés y adaptarse a su cultura Cabral se fue desanimando hasta el punto de creer que la evangelización de Japón iba a fracasar. Por eso dijo amargamente cita Francisco Cabral no aceptaba la incorporación de japoneses cristianos a la compañía de Jesús y desde Roma limitaron el acceso y los nombramientos de cristianos japoneses porque no confiaban en que su fe fuera sincera. El jesuita Lorenzo Mesía afirmaba en una carta que los japoneses tenían dos caras no querían expresar sus verdaderos sentimientos y eran por tanto insinceros y mentirosos. Muchos europeos que están en Japón hoy en día también coincidirían con Lorenzo Mesía. Ya Francisco Javier se dio cuenta de que era una norma social no expresar los verdaderos sentimientos por cortesía para los japoneses. Cita Normalmente los japoneses no suelen manifestar externamente sus sentimientos. A veces esta costumbre sorprendió a los europeos y les llevaba a pensar que los japoneses eran personas retorcidas. Por ejemplo aun cuando haya fallecido alguien muy querido muchos japoneses no lloran ante los demás. Cuando las mujeres dan a luz no manifiestan dolor en el parto etc. A los ojos de los europeos los japoneses parecían insensibles. Sin embargo la realidad es completamente diferente. Como la gente de esta tierra es emocional e introvertida tienden a contener sus sentimientos. Fin de la cita. El padre Valignano confirmaba esta apreciación. Cita Los japoneses son lentos y deliberados en sus tratos y del mismo modo nunca muestran un resentimiento o impaciencia externos incluso cuando están muy molestos por dentro. No murmuran ni se quejan a la ligera ni hablan mal de los demás. Son muy reservados en sus corazones son muy adictos a los modales formales y a los cumplidos vacíos pero saben esperar su tiempo en silencio con mucha paciencia mientras que nosotros por el contrario solemos ser todo lo contrario porque somos apresurados coléricos libres y fáciles en nuestro discurso y revelamos inmediatamente nuestros pensamientos y mentes y no tenemos ninguna afición por estos modales formales y cumplidos vacíos. Fin de la cita. Balignano decía que difícilmente había una nación que disimulase más lo que pensaba en realidad que la japonesa porque desde pequeños les enseñaban a no revelar sus emociones y consideraban que cualquiera que lo hiciera era un simblón sin disciplina. Comentaba que ni padres e hijos podían confiar el uno al otro por esto y que cuando alguien estaba más determinado en hacer el mal a una persona pues lo colmaban de halagos. Japón le produjo un gran shock a Balignano y durante años veía que todo se hacía al revés que en Europa era pues vamos otro mundo según él por eso quedaba desconcertado y muchas cosas le resultaban incomprensibles por la falta de entendimiento mutuo quiso promover los intercambios culturales entre japoneses y europeos que los europeos aprendiesen japonés y se adaptasen mejor a los códigos de interacción social japoneses su forma de comer y vestir mientras que hubiera japoneses que aprendieran español portugués o latín las ciencias y artes occidentales tuvo obstáculos pero para esto primero porque apenas hubo japoneses viajando a Europa y porque en Japón los nativos se quejaban fácilmente de la falta de adaptación de los jesuitas a los costumbres de los japoneses porque muchas veces cuando las normas religiosas católicas y las culturales niponas entraban en conflicto para los japoneses prevalecían sus normas en Japón por otro lado a los jesuitas no se les pasó por alto lo obedientes que eran los japoneses y el respeto por las jerarquías Cosme de Torres observó correctamente ya en el 1551 el código de honor samurai los fuertes lazos de fidelidad entre señores y vasallos cita los criados y los esclavos respetan y sirven mucho a los señores feudales de este territorio porque si cualquier señor descubre infidelidad en alguno de sus vasallos el castigo es la muerte por eso los vasallos siempre muestran obediencia a sus señores siempre los vasallos hablan con sus señores postrados con sus cabezas rozando el suelo fin de la cita también consideraban que los señores feudales ejercían un poder desmesurado y oprimían demasiado al pueblo llano y por eso Balignano hizo el comentario de que algunos japoneses admiraban la libertad de los europeos porque ellos no se criaron en esa cultura de terror digamos directamente a provocar la furia de un déspota que podía ordenar a la mínima la muerte y es que como ya expliqué en el episodio anterior de resumen de todos estos testimonios el valor de la vida humana era menor en Japón que en la Europa Católica y es que costumbres como o cosas normalizadas en la sociedad japonesa como el suicidio ritual de los samuráis que por cualquier ofensa o crimen menor pudieran ejecutarte sin juicio alguno o que los abortos e infanticidios fueran comunes era algo que chocaba totalmente con la doctrina cristiana por no gustar no gustó tampoco la desvergüenza de bañarse en público desnudo la prevalencia de los divorcios y adulterio o la existencia de la poligamia y aún menos las relaciones homosexuales esto último era un pecado contra la natura para los católicos y Francisco Javier lo explicaba como una práctica que se perpetuó en el tiempo al pasar de generación en generación sobre el idioma y la escritura japonesa el jesuita Francisco Javier ya se quejaba de lo extremadamente difícil que era la lengua japonesa y su escritura le sorprendía además que escribiran de derecha a izquierda y de arriba a abajo de nuevo totalmente distinto totalmente opuesto a como se hacía en Europa Francisco Javier decía que sólo había una lengua en Japón pero como había tantos dialectos registros según con quién se hablaba si te dirigías a alguien de mayor edad a una mujer a un niño o a tu señor feudal o tantas formas de decir lo mismo pero con distintas palabras que más parecía que cada japonés hablaba muchas lenguas distintas lo explicaba así cita que la diferencia que nosotros en esta parte solamente hacemos hablando a unos por merced a otros por señoría o como pide el estado de cada uno hacen los japoneses en todos y cada uno de los vocábulos tan enteramente como si hablaran con los nobles castellano y en francés con el pueblo y pasan más adelante y más aún para con los viejos tienen las cosas el mismo nombre que en la presencia de los mancebos ni bien las mujeres hablan como los hombres fin de la cita Baltasar Gago elocuentemente informaba sobre dos tipos de escrituras la de kanjis que estaba basada en caracteres chinos que utilizaban los monjes y la kana que es un silabario propio de Japón que podían utilizar en sus dos variantes hiragana que utilizaba más la élite política guerrera y katakana que por ser más simple usaba el pueblo llano pero muchos padres jesuitas incluyendo Francisco Javier o Alejandro Valignano elogiaban la infinidad de vocabulario y modos elegantes para decir una misma cosa que en su opinión hacían al japonés una lengua superior a la griega o latina supongo que como intelectuales digamos que les gustaba mucho que una lengua fuera inabarcable que requiriera de mucho ingenio al hablar y hasta que los propios japoneses no conocieran todos los entresijos de su lengua Luis Freud insistió en la necesidad de estudiar profundamente durante mucho tiempo el japonés porque según observó mientras los europeos estudiaban artes y ciencias en sus libros los japoneses se pasaban la vida aprendiendo bien la profundidad del idioma japonés y de los kanjis los jesuitas europeos pasaban muchas horas del día estudiando el idioma y escritura para evitar sonar como niños e incluso hablaban entre ellos en japonés para mejorar su fluidez las últimas informaciones que creo que debemos destacar de los jesuitas es su visión de la situación política y de los hombres que dominaron el inestable panorama político japonés Balignano decía que era difícil describir la situación política de Japón muchos jesuitas hablaban de que estaba dividida en múltiples reinos y esto hasta podía defenderse antes de la unificación de Japón otros de forma más correcta llamaban a los daños de las provincias duques y es que era difícil trasladar la estructura política japonesa a la mentalidad europea Balignano ya entendía que había conceptos japoneses que no tenían una traducción precisa exacta y viceversa además pero a pesar de estas dificultades debes entender que Japón era la joya de la corona de los jesuitas en aquella época y ahí pues mandaban a lo mejor de lo mejor de los jesuitas así que jesuitas muy capaces muy eruditos como Luis Frois o Alessandro Balignano aprendieron y entendieron la historia de Japón comprendieron que Japón tenía un solo rey o emperador llamado Dairi y dos órdenes de la nobleza los kuge o aristocracia cortesana y los buke o clase militar samurái sin embargo siglos atrás el emperador y la aristocracia cortesana empezaron a perder poder al dejar los asuntos de gobierno a favor de los militares hasta que emergió un shogun que dejó al emperador solamente como una figura sagrada y como una figura política nominal con poder nominal con señores feudales haciéndose dueños de partes de Japón y queriendo competir por la hegemonía el archipiélago se sumió durante siglos en guerras civiles y desórdenes sociales hasta que en tiempo contemporáneo de los jesuitas Oda No Munaga se hizo con medio país y Toyotomi Hideyoshi cumplió la ambición de su antiguo señor al conquistar todo Japón sobre Oda No Munaga un misionero que tuvo una relación personal estrecha con este daño Luis Frois lo describió como un gobernante inteligente justo pero cruel una opinión una imagen digamos muy similar a la que tenían también los japoneses en las crónicas europeas se pintó a Toyotomi Hideyoshi como un tirano hábil en política y diplomacia y con muchas salidas de tono y excentricidades propias de un hombre de origen humilde que había ascendido hasta ser el hombre más poderoso de Japón no tiene muy buena imagen en especial por su repentina decisión de expulsar a los misioneros católicos y las primeras persecuciones contra los cristianos los daimios católicos o que favorecieron al menos el cristianismo como fueron Omura Sumitada o Tomo Yoshishige o Date Masamune obviamente fueron muy alabados por la historiografía cristiana aunque Balignano advertía de que los nobles muchas veces no profesaban una fe tan sincera como las clases populares y así se comprobó con muchas apostasías apostasías que a los que empezaron a la que empezaron pues a perseguir el cristianismo en Japón finalmente el shogun Tokugawa Giasu fue visto como un líder sereno paciente y hábil en la política pero también como el tirano que destruyó toda la obra misionera católica en Japón y el tirano que obligó a los japoneses a renegar de su fe y adorar otra vez a los ídolos en la década de los 1590 empezaron a llegar misioneros de la orden franciscana en Japón al llegar a un acuerdo con el shogun Toyotomi Hideyoshi saltándose así la bula papal que confirmaba Japón que Japón estaba reservada solamente para los jesuitas el gallego franciscano Marcelo de Rivadeneira llegó a Japón junto a otros compañeros en el 1594 lo hizo esto como enviados diplomáticos a la corte de Toyotomi Hideyoshi de manera que Rivadeneira pues pudo maravillarse por sus palacios y el buen trato que recibieron vivió digamos este gallego acontecimientos como el incidente del gallón San Felipe o la ejecución de los 26 mártires de Nagasaki que incluían a españoles franciscanos y a japoneses cristianos Rivadeneira huyó del país y se fue a Macao y luego a Manila ante estas persecuciones y le encargaron escribir una historia de Asia con la temática martirial cristiana muy presente pero vayamos a apreciaciones interesantes de este franciscano el franciscano describía en estos términos las grandes diferencias sociales de Japón y el valor de la vida humana cita la gente común es pobrísima y muy sujeta a los poderosos y así los poderosos son particularmente feroces amigos de cortar cabezas de hombres y estiman tan poco la vida que no se les da nada por perderla son muy puntuales en puntos de honra y cuando han de matar a alguno que se tiene por honrado primero que uno le corte la cabeza con unas espadas que se llaman katanas muy cortadoras que usan tienen por gran honra cortarse ellos así mismo por la barriga fin de la cita el franciscano señalaba el carácter hospitalario de los japoneses Riva de Neira incidió bastante también en el tipo de edificaciones que se podían encontrar en Japón porque uno de los principales objetivos de los franciscanos era levantar iglesias conventos y hospitales describía correctamente que las casas eran pues de construcción fácil y barata al ser de madera en vez de piedra o ladrillo que eran más habituales en Europa eran casas bajas de una sola planta y levantadas del suelo aunque no explicó que se levantaban unos palmos del suelo para ventilarse mejor y prevenir la humedad ni tampoco explicó realmente las técnicas de construcción de Japón los franciscanos construyeron en Japón iglesias y conventos altos con un diseño arquitectónico a modo y semejanza de sus homólogos castellanos porque así llamaban la atención a los japoneses y provocaban admiración mientras que los hospitales sí los construyeron del modo japonés como es tópico de los escritos europeos sobre Japón y también de China Riva de Neira afirmaba que tanto hombres como mujeres eran hermosos y de tez blanca hábiles y feroces con las armas y que daban gran importancia a la familia o linaje también encontramos referencias al té y a toda la ceremonia que lo rodeaba y la importancia que tenía a nivel social para mostrar además hospitalidad para con los huéspedes así como que la bebida alcohólica que bebían el sake venía del arroz como no podía ser de otra forma dedicó gran parte de sus observaciones a la religiosidad japonesa a pesar de que los franciscanos normalmente no les interesaba pues mucho conocer la historia cultura o lengua de las poblaciones a las que iban a evangelizar el religioso español destacaba la creencia en ídolos llamados kamis entre las élites japonesas para resaltar que esta era la religión sintoísta indígena del país y la apoyada por la casa imperial japonesa según el sintoísmo el mítico primer emperador de Japón Jinmu descendía directamente de la diosa del sol Amaterasu y de ahí derivaba la creencia de que los emperadores japoneses eran dioses y Japón era la tierra de los dioses le chocaba el culto a cualquier piedra o animal o más correctamente al espíritu que se suponía que contenían como en la ciudad de Nara donde también hoy en día se pasean ciervos considerados sagrados los religiosos europeos criticaban que los japoneses eran muy avanzados en algunas cosas pero en otras como en la religión eran muy pobres pero ahí fallaban en ver que la religión sintoísta es más compleja tiene una vertiente intelectual pues digamos más intelectual que muchas de las religiones animistas menos desarrolladas menos complejas de América o África por ejemplo el culto religioso en Japón era muy utilitario mientras que a los kamis por ejemplo se les rendía culto para satisfacer problemas cotidianos en vida digamos la gente recurría al tiempo al mismo tiempo al budismo como religión trascendental para cuestiones más del más allá Riva de Neira destacaba dos sectas budistas populares de las más de 30 que había en Japón destacando sobre todo la del Buda original que predicaba la no violencia y el respeto hacia toda forma de vida que pueda sentir esa era una de las razones por el bajo consumo de carne en Japón porque como señalaba el franciscano se escandalizaban al ver extranjeros matando y comiendo animales describió festividades japonesas como la fiesta del Obón que es una fiesta de conmemoración de los difuntos en que los japoneses van a sus templos y de noche preparan cenas con mucho arroz y pescado y encienden una linterna para que las almas de sus antepasados difuntos los encuentren y vayan a comer con ellos Riva de Neira decía que los japoneses eran gente que deseaba ser salvada pero eran muy racionales es decir al predicarles les tenías que convencer pues con muy buenos argumentos para el cristianismo decía que a los japoneses les gustaba mucho escuchar hablar de Dios y agradecían que gente letrada como los jesuitas o franciscanos hicieran el esfuerzo de aprender su lengua para enseñarles el camino al cielo y a modo de anécdota relataba como los campesinos nipones iban a besarles el hábito y a recibir la bendición incluso si solo los vían si solo vían a los clíricos cristianos a lo lejos y hasta aquí el episodio de hoy si eres muy amante de la historia yo creo que este episodio ha estado bien para ir más a lo concreto que en el episodio anterior al poner las propias palabras sobre la mesa de los testigos europeos del Japón feudal como siempre pongo las fuentes de los episodios temáticos en el comentario destacado de Youtube y cuando termine la serie pondré todas las fuentes en un post de la página web del programa lahistoriaxpana.com donde además de bibliografías y guiones puedes visitar la tienda y conseguir merchandising del programa o hacer una donación si quieres ayudarme a seguir con esto pero no quieres pillar la suscripción la suscripción mensual de Patreon en el siguiente episodio de esta serie te explicaré la fascinante historia de un esclavo negro del actual Mozambique que terminó como samurái y guardaespaldas del gran Damio o Danogunaga suscríbete para no perdértelo y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!